Obra del Sistema de Sanamiento Integral por parte de la Comisión de Agua Contable y Alcantar y Abole de Manzanillo. Voy a permitir presentar a las autoridades que encuentran con nosotros la Ocedana Giselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo. El Ingeniero Juan Manuel Torres García, Secretario Técnico del Ayuntamiento. El Comisario Juan José Gómez Santos, Director de Participación Ciudadana. El Ingeniero Gavino Uribe García, Director de la Comisión de Agua Contable y Alcantarillado. Aquí les vamos a pedir la ficha técnica de esta obra que el día de hoy se inaugura. Muy bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, un saludo y feliz inicio de año a todos los manzanillenses. Pues la obra que estamos inaugurando ahorita es por un monto contratado por los 5.564.513 pesos que implica el cambio del colector que viene desde la zona del centro de Manzanillo y el cual se contrató por segmentos. Este es uno de los primeros segmentos y es una obra que quedó terminada a finales del año pasado. Como verán, aquí pueden ver la calidad de la obra, cómo quedó el tiempo. Ya la circulación la tuvimos que abrir por cuestiones de estrategia para no retrasar un poquito más. Pero aquí tenemos los datos. Fueron 235 metros lineales de tubería. Lo contratado, 36 pulgadas de diámetro tiene este colector. Era muy importante para nosotros cambiarlo debido a que teníamos importantes problemas por la socavación en la tubería. Nos tocaba andar cortando árboles desde la zona por allá de Aurrera, si recuerdan. Nos tocó a inicios de nuestra administración cortar algunos árboles. Ahora esta obra se realizó aquí por la vialidad para evitar acabar con toda esta parte tan bonita que tiene Manzanillo, que es la zona arbolada. Y así apoyar un poquito más a la conservación del medio ambiente y nuestros árboles, aquí tan bonitos que tenemos. Cabe aclarar que solamente es un segmento que se está cambiando. Nos falta aún la otra sección que va a correr desde aquí 50 metros adelante hacia el cárcamo de rebombeo que tenemos por un lado de la tubo Gómez. Entonces, agradecerle públicamente, Presidenta, el apoyo que nos da como administración para que ahorita que la CAPLA no tenía recursos para ejecutar obra, nos apoyan con recursos que tiene el Ayuntamiento para poder nosotros ejecutar un poquito de obra. Esta es una de las primeras. Nos quedan todavía cinco obras que están en proceso que posteriormente vamos a terminarlas. Nada más que agradecerle, Presidenta, la sensibilidad que han tenido para con el organismo. Estamos trabajando fuertemente. Sabemos que tenemos bastantes compromisos por delante, pero no vamos a dejar de trabajar en pro de los manzanillenses. A continuación vamos a invitarle a la señora Marilena Velasco, Presidenta del Comité de Obras, nos dirige algunas palabras. Gracias. Sí, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Marilena, es subdelegada, ex subdelegada aquí del Valle de las Garzas en la decisión pasada y ahorita pues Presidenta aquí de la obra que me dieron el gusto de serla. Para esta Presidenta agradecerle este apoyo porque en realidad ya era muy necesario. Pues ahora sí que se hacía en tiempo de lluvia, ya ve, que se había un charcamiento, todo esto que afectaba a los vehículos y a los consuetes, ¿no? Qué bueno que ya se hizo esta obra, qué bueno que contamos con su apoyo y pedirle pues que nos sigan gestionando ante las dependencias federales y que corresponda. Pues hace falta mucho aquí en el Valle de las Garzas, que es una colonia ya bastante grande y necesitamos más obras como esta, señora Presidenta. Muchas gracias por apoyarnos y esperamos seguir contando con ellos. Gracias. Vamos a estar en la directora de Carla. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la Presidenta Municipal de Manzanilla. Bueno, pues, bueno, pues, muchas gracias. Creo que si grito se escucha mejor. Ya vamos a cambiar esa bocina porque no se escucha. Pero bueno, así la austeridad en el ayuntamiento, ¿no? Quiero decirles primeramente que yo, desde que empezamos a inaugurar las obras, lo que agradezco mucho es a la gente que nos hace el favor de estar yendo a pagar su predial, que nos hace el favor de pagar su permiso, de pagar su licencia, de construcción, o municipales, o cualquier pago que realizan, porque gracias a esos pagos que la gente hace, es que hay dinero para hacer esta obra. No tenemos recursos que vengan de otro lado, más que los recursos propios de los manzanillenses que hacen el esfuerzo cada año de ir a pagar su predial. Con ese dinero se está haciendo la obra que se está haciendo, que procuramos invertirlo de la mejor manera posible, porque la gente paga su predial, sus impuestos, con mucha dificultad. Y lo que nos corresponde a nosotros es administrarlo de la manera más eficiente y de la manera más transparente. Ya no hay moches en esta administración, por eso las obras se hacen de calidad. Y por cierto que muy rápidas, ingeniero, allá la constructora, el ingeniero, muchísimas gracias. Por haber hecho esta obra de tan buena calidad en tan poco tiempo, ¿no? Porque luego ahí se eternizaban las obras e inclusive en algunos momentos o en otros gobiernos ni siquiera se concluyen, ¿no? Y bueno, nosotros estamos buscando que las obras se realicen de la manera más rápida, hacer los pagos debidamente, que no se le quede debiendo a las empresas que nos hacen el favor de venir a hacer acá los trabajos, porque lo que estamos tratando de hacer es generar movimiento de dinero. Bueno, si nosotros le pagamos a la empresa lo más rápidamente posible, pues ellos también pagan a sus trabajadores, sus trabajadores tienen con qué estar gastando, con qué estar invirtiendo, y entonces el dinero está dando vuelta y estamos generando economía, de eso se trata. Pero decirles que, bueno, yo soy vecina del barrio, sé lo que nos… el batallar del drenaje acá de muchos años y son obras que no se van a ver porque van a quedar aquí abajo y se van a ver el día de hoy y luego no se van a volver a ver, pero que eran muy necesarios para la gente y aparte que tenemos un compromiso con el medio ambiente y ese compromiso uno lo manifiesta llevando a cabo las obras de drenaje que estamos llevando a cabo en todo el municipio y decirles también que vamos a seguir haciendo más obras que tienen que ver con los drenajes en este momento se están realizando otras obras inauguramos unas el lunes el lunes inauguramos otra obra de drenaje y otros dos andadores mañana iniciamos otra obra que es la pavimentación con conjeto y concreto hidráulico que va a la central de autobuses no y entonces vaya este es un esfuerzo de todos las obras que estamos realizando en esta administración es el esfuerzo de la gente que paga sus impuestos el esfuerzo de todo el equipo técnico de la administración para poder llevar a cabo los proyectos de obra todo el trabajo que hace el área administrativa para poder licitarlas el trabajo que están haciendo las empresas para concursar para ganar esos concursos y después para ejecutar la obra generando empleo y movimiento económico y entonces pues muchísimas gracias a todos a los que pagan sus impuestos a los que trabajan en ayuntamiento a la gente que solicita las obras pero sobre todo de verdad aparte de la constructor y los trabajadores que ya están en serio yo los trabajadores de la construcción así son todo con ellos no pero la verdad a la gente que nos sigan ayudando que nos sigan ayudando pagando el predial para poder seguir haciendo más obras muchísimas gracias a todas y a todos muchas gracias a continuación procedemos al corte del listón pedimos a la presidenta del comité que nos acompañe por favor y a los vecinos que están aquí también que nos acompañen con la presidenta para hacer el corte simbólico del listón de esta obra perdón si miren me está informando el ingeniero un dato que es sumamente importante nosotros teníamos considerado nos autorizaron para hacer esta obra un monto de seis millones doscientos mil pesos al final esta obra costó menos costó cinco millones quiere decir que tuvimos un ahorro considerable que nos está permitiendo poderlo ejercer en otro lugar para hacer otra obra no entonces vaya es otra es otra la película antes lo que se destinaba nunca alcanzaba había que meterle más y ahora bueno por lo que está ocurriendo es que nos está sobrado y eso nos está permitiendo hacer otra obra también ya de pasada pues decirles a los usuarios de la carta pues a todos los que somos consumidores de agua potable pues que paguemos nuestro recibo de agua potable porque este año que se acabó no pudo hacer obra porque no tenía con qué hacer obra no hay recursos en la carta el 60 por ciento de los usuarios no pagan el agua necesitamos que la gente nos ayude con eso que vaya y que pague su recibo de agua que se ponga al día les estamos apoyando les estamos ayudando a darles facilidades para que paguen el agua durante el año pasado estuvimos todo el año apoyándoles para hacerles el 50 por ciento de descuento pero hasta el 100 en multas recargos y todas estas cosas no entonces si queremos obras que son necesarias pues el dinero no hay del cielo el dinero es del es de ustedes es para hacerles obras a ustedes no es pedirles que nos apoyen también con el pago puntual del agua muchas gracias procederemos al corte del listón nos ayuda el personal de la comisión de agua potable a ponerlo vamos a poner de lado en esa parte y les pedimos a las personas que nos acompañan a los habitantes que nos estén ahí por favor también para la bóteca o acompáñanos acompáñanos de aquel lado ustedes son los importantes aquí pásenle 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 por favor muy bien y a la de tres vamos a cortar el listón de esta obra tan importante de drenaje a la una a las dos y a la gracias a la delegada que nos acompaña Gracias.